Antes de ir con el video, me gustaría que por favor te suscribieras a mi canal, y actives la campanita de notificaciones, esto para que estés al tanto de cada vez que yo suba un video nuevo, y seas de los primeros en darle like y comentarlos, así que sin más que decir, vamos con el video. Hola que tal amigos hoy de regreso al canal, hoy les estoy trayendo un nuevo video de la plantilla de la juventud para de grande ague, Soxer 2019 y espero que le den buen apoyo a este video, nos vemos hasta el próximo video, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!